Todo el mundo con la moda de Barbie y no, no me voy a unir a la moda de Barbie. ¿Por qué? Porque esta película está cargada de adoctrinamiento. No es una película para niños, es una película para adultos. Si vas a llevar a tus hijas, debes saber que se van a tropezar con hombres vestidos de mujer, lo que desvirtúa la imagen masculina del hombre. Vemos un Ken totalmente afeminado. Ridiculizan al hombre. La figura masculina queda totalmente pisoteada en esta película. Todo esto son mensajes a nuestros cerebros. Y si no somos pensantes, absorbemos todas esas ideologías de basura que nos quieren imponer. Tenemos que saber que ninguna de estas películas están hechas al azar. Están hechas muy bien pensadas, muy bien maquinadas. Y hay una escena donde vemos a una Barbie embarazada y las otras Barbies comentan y dicen, ¡Ay, a ella la maté la descontinuó! ¿Qué están queriendo decir? Esos son metamensajes para las mentes más pequeñas, para los niños, para las niñas, para decir, ser ama de casa está descontinuado. Otra cosa. Y yo me pregunto, veo muchas mujeres que son doctoras, cirujanos, veterinarias, secretarias, pero sus hijos, ¿quién los está criando? Otra mujer. Entonces, el trabajo de la ama de casa sí es importante y no está descontinuado. Vemos en una escena cómo tratan de destruir la familia, mostrando a una Barbie sumisa que lleva cervezas al Ken, porque solamente recibe órdenes, cuando sabemos que el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es un trabajo en equipo. El matrimonio es la institución que Dios bendice en la tierra. Y estas películas vienen con esa ideología para destruir en las niñas y en los niños la feminidad y la masculinidad. Ya basta de que nos quieran lavar el cerebro. Ya basta de que le quieran lavar el cerebro a los más pequeños y que nosotros seamos parte de esto. No llevemos a nuestros niños a ver estas películas, que lo que hacen es ir implantando semillitas para dañar el diseño, los valores que Dios nos ha dado. Rescatemos nuestros valores.